Un hombre honrado, trabajador, el hombre ideal. Bueno, yo me... una mala noticia. Para mí las malas noticias son bendiciones desfrazadas. Me meten en la cárcel porque haría una locura, ¿no? Si le pasa algo, por eso la familia está clasando. Hace tan solo una semana atrás, el reconocido actor y activista pro vida mexicano, Eduardo Berástegui, estuvo pidiendo oraciones por su padre, quien se encontraba realmente muy delicado de salud. Desde ese momento se sabía entonces que este querido histrión estaba atravesando un difícil momento en su vida personal. Pues justamente a través de su cuenta de Twitter, el reconocido actor estaba comentando la difícil condición que estaba atravesando su padre de 71 años de edad. Y a pesar de que el también empresario no dio a conocer realmente lo que estaba sucediendo o padeciendo su padre, lo cierto del caso es que muchos de sus seguidores se encargaron de unirse en esta plegaria precisamente para pedir por la recuperación de su padre. Sin embargo, desafortunadamente, el desenlace sobre este tema no fue el mejor. Pues justamente el actor se vio en la penosa tarea de utilizar sus redes sociales para justamente contar que desafortunadamente su padre José Jesús Berástegui Treviño había perdido la vida. Y además también aprovechó la oportunidad de reconocer los distintos atributos que su padre tuvo durante su vida. Y es que recordemos que el que fue en su momento uno de los galanes más cotizados de la televisión, desde hace ya unos años atrás estuvo transformando su vida para seguir el camino de Dios. Y ya incluso hace unos días atrás también había confesado la difícil situación de salud que estaba viviendo su padre. Razón por la cual, como te mencioné al inicio de este video, había solicitado entonces oraciones por su salud. Y ahora el actor compartió un sentido mensaje en las redes sociales, no solamente para anunciar la noticia, sino también para despedirse de él. En sus propias palabras, el actor escribió Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en los brazos del padre. Tu partida me llena de pesar, pero siento mucha paz porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del cielo. Además, el actor también reconoció públicamente las fortalezas que durante toda su vida estuvo demostrando su amado papá. Además, Eduardo también aprovechó el espacio para agradecerle a su padre todos los aprendizajes que durante su vida le estuvo compartiendo, no solamente a él, sino a toda su familia. Y recalcó que además él era un hombre muy religioso y dentro de todo lo malo, que su padre se había ido de forma muy tranquila. Hoy simplemente queremos hacerle llegar nuestras más sentidas condolencias por esta triste pérdida. Y te recordamos a ti que nos estás viendo que puedes también seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.